La feria vocacional que organiza el Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón es una de las más grandes que se desarrolla en todo el país. Por segundo año se espera contar con muchas universidades del país y entre las estatales prácticamente todas confirmaron participación. Una situación similar sucede en el ámbito privado. Ante este panorama, la dirección regional del ministerio hacen la invitación a todos los generaleños para que se hagan presentes y comprendan la magnitud del evento que reúne a las mejores universidades para la educación de los jóvenes del Cantón. Bueno, es que esta feria tiene esa facultad en este caso de informar a todos, tanto de universidades que están radicadas en el centro de Pérez Celedón como de universidades que están fuera. Nos parece importante en este caso que haya esa posibilidad, posibilidad de que los estudiantes conozcan de las carreras que ofrecen las universidades privadas y también de las posibilidades académicas que ofrecen las universidades públicas. Y bueno, sí hay un margen muy alto de universidades que están participando en esto. Nos quedaron muy pocas por fuera, pero de eso se trataba. Esta es la segunda vez que se organiza en Pérez Celedón esta actividad. Y bueno, esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad y que en este caso aprovechen esta oportunidad de asesoramiento propio para tomar estas decisiones. Para este año se cuenta con diferentes opciones de financiamiento para los estudiantes, tomando en cuenta que vienen universidades privadas. Existen diferentes formas de apoyar económicamente a los padres de familia, quienes en muchos casos son los que terminan pagando por los estudios de sus hijos. Bueno, regularmente hemos pensado en toda la parte, también académica, pero el financiamiento es muy fundamental. Regularmente es uno de los temas que más pienso en los padres de familia o estudiantes a la hora de ingresar a la educación superior. Hemos invitado a dos entidades, tanto CONAPE como COPE Servidores. El hecho es que puedan los padres de familia tener una opción, aquellos que no tienen el dinero para pagar o no entran a una universidad pública con una beca, puedan ver la parte de financiamiento, que regularmente es muy accesible para los estudiantes, entonces la idea es que puedan venir, puedan informarse cuáles son los requisitos, dónde está la oficina, qué es lo que tienen que llenar para que los estudiantes lo tengan y que también sea un complemento de esa parte de elección a la universidad. Además, cada universidad trae sus propios programas de becas, a sabiendas que muchas están fuera del Valle del General y eso implica traslado de los jóvenes al área metropolitana. Regularmente, cuando hablamos de becas, todas las universidades tienen un sistema de becas y regularmente son para las personas que tienen más vulnerabilidad, mujeres, escasos recursos, regularmente las universidades lo tienen, la feria lo que va a ayudar es que los estudiantes puedan tener un espacio donde consultar cada universidad cuáles son los requisitos para las becas, con eso nos permite tener el tiempo para entregar la documentación porque es sumamente importante, entonces que regularmente, porque una universidad sea privada no tiene becas, claro que sí, regularmente es que se informen cuáles son los requisitos para que las puedan pedir y es fundamental, por eso, como dijo un hombre, la idea es que pudieran venir padres de familia, los estudiantes para que puedan pedir las becas y se informen y cuáles son los requisitos de cada institución. Entonces, regularmente todas las universidades las traen, tanto las privadas que están acá como las públicas y las que están fuera de nuestro cantón que también vendrán. Recuerde que la feria vocacional arranca el lunes 9 de mayo a las 5 de la tarde para colegios nocturnos y el martes 10 para los diurnos y público en general a partir de las 8 de la mañana en el gimnasio del Polideportivo de Pérez Celedón.